Hola chavales, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio y hoy estamos en un vídeo súper especial. Chavales, hoy es un gran día. Hoy estoy mazo de contento, mazo feliz, porque hoy hay un equipo español, el español, que ha presentado sus equipaciones para la próxima temporada. O sea, el español ya ha hecho oficial el lanzamiento de la ropa con la que la próxima temporada van a jugar en segunda. El español ha vuelto a bajar, ahora va a jugar en segunda, pero espero que durante la próxima temporada hagan un trabajo espectacular y vuelvan a la élite del fútbol español. Espero que vuelvan a tope, que vuelvan pronto y que vuelvan con una equipación que va a estar hecha por la marca Kelme, porque Kelme continúa en Barcelona patrocinando al español y lo mejor es que la marca Kelme y el español ya han presentado nuevas equipaciones. Justo ayer, tío, me llegó información de ellas, pero claro, me llegó ayer a lo mejor a las 12 de la noche, a las 12, o sea, a las 12 y se han presentado hoy a las 11. Así que ha sido imposible hacer un vídeo antes del lanzamiento, pero da igual, da igual porque ya se han presentado, ya las estoy viendo y el español hoy, junto a Kelme, ha presentado esta nueva primera equipación. En ella, tío, vemos que como siempre hay color azul, hay color blanco, pero lo más importante y lo más destacable es que únicamente hay dos líneas en color azul, ¿vale? Hay una raya vertical en azul justo en el escudo, otra raya vertical en azul justo en el logo de la marca Kelme y hay una gruesa raya en blanco aquí. El español hace tiempo, por ejemplo, utilizó esta equipación, también esta, y en ellas había una raya vertical muy grande, muy grosa, en color blanco. Así que durante la próxima temporada vuelve este detalle histórico en la primera equipación del español y vuelve junto al azul, que en este caso tiene un gráfico muy curioso, tío, porque no únicamente han puesto un tono de color azul. Hay azul, pero también, como bien veis, hay un azul algo más claro. Es un gráfico que yo con el español, sinceramente, no asocio, ¿vale? Pero a lo mejor sí. Vamos a ser creativos y vamos a pensar en qué se han inspirado para hacer este gráfico. A lo mejor es la textura de un perico, ¿vale? No lo sé, pero vemos un gráfico muy curioso en las líneas verticales que están en azul. Una en el escudo, otra en el logo. El logo en blanco, en las mangas hay mucho blanco, porque en la equipación hay bastante blanco, sobre todo por la vuelta de esta raya vertical en blanco en la zona principal de la equipación, y luego al final hay azul aquí, ¿vale? Se plasma el nuevo logotipo, que es horrible, pero me gusta ver azul aquí y también aquí. Pero en la zona de aquí hay blanco, o sea, aquí hay blanco, aquí hay azul, pero aquí hay blanco. Rara la equipación, pero me gusta mucho. El cuello tiene blanco aquí y luego azul aquí. Es un poquito desastre. O sea, a mí la equipación me gusta, porque en ella vuelve esta raya vertical en blanco, súper gruesa, pero tiene detalles que no me gustan nada, tío. No me gusta que el cuello esté con una parte en azul y luego aquí en blanco. Y de hecho, este azul, el azul de aquí, de aquí, de aquí y de aquí, es mucho más oscuro que el que vemos aquí y aquí. O sea, esto es lo que no me gusta y esta es la nueva primera equipación del español para la próxima temporada. La primera es esta, la ha hecho Kelme, y la segunda, obviamente, también la ha hecho Kelme, y es la siguiente. Te lo juro que no me gusta. O sea, también hay un gráfico en ella, pero me encanta el gráfico y no me gusta ver para nada este gráfico junto a un diseño que parece de un niño de 8 años, tío. Te lo juro, tío, que me transmite buena vibra ver este gráfico, la equipación, pero luego esto se une a un diseño que parece que le ha hecho un niño de 8 años. Te lo juro que le ha hecho un niño de 8 años, porque la equipación está rarísima. O sea, en la primera hay cosas que ya he mencionado que no me gustan. Y ahora en esta segunda vemos el cuyo en blanco, la zona izquierda con blanco, el final en azul, y luego la manga derecha en azul con la zona final en blanco. O sea, a mí está temática. Y este, o sea, la equipación, no me gusta. Veo el rojo, lo veo con un gráfico en un rojo algo más oscuro, por aquí. Esto me encanta, pero luego ver la manga izquierda así y la manga derecha así y me dan ganar de vomitar. O sea, a mí esta equipación no me termina de gustar. Es cierto que verla solamente con el rojo mola, pero luego lo de las mangas es algo que a mí no me han explicado y que me gustaría que me lo explicaran, porque no lo entiendo. Y la equipación se jode por lo de la manga. O sea, que pinta una manga con blanco y azul y otra con mucho azul y con poco blanco. O sea, es que... Joder, tío. Que el men no me jodas. Esta es la segunda y la tercera es la siguiente. En ella también hay un gráfico, cosa que destaco, y hay negro y blanco. Creo que el español hace mucho tiempo, si no me equivoco, vestía de color negro y de color blanco en alguna equipación alternativa y estos sonos de color vuelven durante la próxima temporada. Y vuelven también junto al azul, porque el azul está en la primera equipación, el azul está también presente en la segunda y ahora en esta tercera que tiene negro y blanco también hay azul, ¿vale? Y hay azul en la zona central. Hay una parte en blanco, la parte izquierda tiene color blanco, la parte derecha tiene color negro y luego en la zona central hay una línea en negro, otra en blanco y otra en azul. Me gusta que vuelva el negro y el blanco, pero lo de aquí se carga la equipación. O sea, a mí esto de la equipación vertical me lo haría. O sea, no me gusta. No me gusta. Entonces, las equipaciones están bien en algunas partes, pero hay otras cosas en ellas que las joden al completo. Aquí, en esa tercera, no me gusta nada ver las líneas verticales en blanco, en negro y en azul. Esto no me gusta. Lo del centro no me gusta nada. Y el resto está bien. También está bien la segunda, pero lo de las mangas es algo inaceptable. Y la primera está bien, pero no me gustan las mangas y no me gusta ver un azul más oscuro aquí, aquí y aquí, que quedemos aquí. O sea, aquí hay un color más claro en comparación con el que vemos aquí, aquí, aquí y aquí. Entonces, las equipaciones tienen un gráfico, cosa que destaco mucho, pero luego hay cosas en ellas que no me gustan nada. Y bueno, el español durante la próxima temporada intentará volver a primera y lo intentará hacer, lo hará seguro con estas equipaciones que hoy la marca que él me ha presentado con mucha ilusión. Ha sido un placer. Gracias por verme, seguirme en TikTok, en Twitch, pero sobre todo en este canal, en Gol de Sergio. ¿Por qué? Porque estamos a punto de ser 14.000 personas, tío. Seguirme para que esto continúe creciendo a un ritmo espectacular y seguirme para que pronto seamos 14.000. Vamos a por los 14.000. Hasta la próxima. Me despido. Se os quiere mucho. ¡Chao!